¡Añáseo! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, a Arun Sims. Yo soy Arun y os traigo un vídeo informativo a la par de apoyo a Kawaii Stacey que es una de mis mother favoritas y de hecho estoy haciendo este vídeo tal cual va saliendo porque no lo tenía ni planeado. De hecho quería hacer una review de su otra página web que es como una red social y me parecía muy interesante de echarle pues un vistazo pero hace apenas nada poquito que he entrado a Twitter y me he encontrado con este tuit de ella y he dicho ¿Qué está pasando? ¿Vale? Ya os digo que lo que le está pasando a ella va a afectar tanto a su página web como a sus mods. Así que yo te recomiendo que sigas viendo el vídeo y que te informes porque va a afectar de cara al futuro. Por si aún no tienes descargado ninguno de sus mods o no tienes el mod por ejemplo del Slice of Life actualizado que lo tengas en cuenta. Así como también si no estás suscrito a mi canal por favor hazlo me ayudarás muchísimo. Y si te gustan los vídeos que ves en mi canal activa la campanita de YouTube para que no te pierdas de ni uno solo. Así que si estos días como he dicho entras en la web de KawaiiStacy.com KawaiiStacyMods.com te va a salir esta pantalla principal en el que te vas a quedar en plan what the fuck ¿Qué es esto? Pues ella dice let's have a chat. Es decir vamos a hablar. Puede que tú hayas visto este tuit en su Twitter. Si no lo has visto lo tienes aquí abajo ¿Vale? Y ella comenta que se va a asegurar de que hacer mods se va a convertir otra vez en su lugar favorito y lugar de creación. Incluso si eso significa hacer algunos cambios realmente grandes o molestar incluso a ciertas personas. Haré un gran anuncio muy pronto sobre esto. Pues creo que ya estamos ante el gran anuncio. Por lo que si tú te pasas por el forro de la piedra pues todo lo que le esté pasando porque a fin de cuentas lo que tú quieres es un mod de ella. No lo vas a tener muy fácil porque si tú quieres entrar en su website tú tienes que tener el acceso. Si quieres entrar en la web ¿Vale? Tienes que tener primero la contraseña porque si no no puedes entrar ¿Vale? Como puedes ver. En cambio si tú quieres la contraseña vas a tener que ir aquí. Get access ¿Vale? Aquí. Y aquí tenemos una explicación detallada de Kawaii Stacey de lo que le ha pasado y le está pasando y que es lo que la ha llevado a tomar estos cambios y estas decisiones. Así que yo os lo voy a leer en español para que lo entendáis y así una vez vosotros entréis pues ya directamente le dais a siguiente apoyándola. Bueno eso ya está a cuestión de cada uno ¿Vale? Yo la apoyo cada uno que haga lo que quiera pero bueno para que lo sepáis. Se titula The Truth ¿La Verdad? Últimamente he estado lidiando con mucho estrés y no solo por la situación del mundo. Empecé a hacer mods porque era mi salida creativa. Me hizo muy feliz y me relajaba. Sin embargo las cosas comenzaron a cambiar porque yo empecé a cambiar. Comencé a escuchar a todos mucho más. Y a cambiar las cosas según las quejas de las personas y lo que realmente querían. También había personas presionándome para actualizar y diciéndome cómo debería manejar las cosas. Por ejemplo de comentarios. Realmente me gusta este mod pero si tú cambias esto. He estado esperando mucho tiempo. ¿Cuándo va a salir este mod? Me encanta este mod pero tú puedes quitar esto porque estoy haciendo un reto. Mis sims están muriendo a causa de ti. ¿Puedes quitar esto? Han pasado tres días y tú aún no has actualizado. Nombre del mod que queráis. Así que eventualmente me estaba moviendo al ritmo de todos. Creando lo que todos querían. Ajustando mis ideas a los estándares de todo. Incluso intenté impresionar a un grupo de personas que ni siquiera me querían como creador. Y básicamente entré en piloto automático. Este ya no era mi lugar feliz o mi lugar creativo. Era un lugar que quería evitar. Llegué al punto en el que evitaba mi Discord, los comentarios de YouTube, las notificaciones de Twitter, los mensajes privados de Twitter, los comentarios de Instagram, los mensajes privados de Instagram, etc. No tuve escapatoria de este estrés porque incluso la gente me seguía a todas partes. Era como nunca salir del trabajo a menos que evitase mi teléfono por completo. Quieres que lleguemos al punto, ¿verdad? Tú solo quieres descargar, ¿verdad? Pues vamos a darle al siguiente. El lado oscuro de hacer mods. Pues dice que no importa cuán maravilloso sea un juego. Es que aún sigue siendo un simple videojuego. Yo siento que las cosas se han tomado demasiado serias. Los modders no son esclavos, así que para de exigirlos y de controlarles. Nosotros no hicimos este juego y no te debemos nada. Incluso sí nos ofreces un lanzamiento anticipado para Patreon. Lo que significa que no te debemos nuestra vida o que puedas decirnos qué hacer. Significa que lo único que te debemos es el lanzamiento anticipado. Se nos permiten las cosas hacer a nuestro propio ritmo y fuera del modding, de la creación de mod. Porque este es nuestro pasatiempo. E incluso para los que lo consideran un trabajo, la gente todavía tiene que desconectarse eventualmente. Tomarse unos días de vacaciones, tener sus licencias de maternidad y tener días libres en general. Además hay gente que hace grupos de sus modders favoritos y esto nos presiona. Deja de presionar tanto a los modders y deja de elegir a tus favoritos. No los menosprecies porque incluso los que no son tan conocidos también hacen grandes trabajos porque no siguen lo que tú quieres. En serio, no puedo creer que esto ni siquiera esté pasando. Siguiente. ¿Qué va a ocurrir próximamente? Bueno, decidí recuperar lo que es mío para recuperar mi lugar feliz. Lo que en mi cabeza significa que comenzaré de nuevo. Actualizaré las cosas a mi ritmo. Crearé las cosas que yo quiero. Solo aceptaré sugerencias para mis mods cuando esté abierta a ellas. Sin embargo, es tu elección si quieres darlas o no cuando las estoy aceptando. Seré razonable, por supuesto, si, por ejemplo, ciertas características de un mod necesitan mejorarse. He cambiado mi sitio web y volveré a agregar mods que he elegido mantener y no mantener. La mayoría de los mods volverán, pero algunos volverán de una manera diferente y más organizada. Todo lo que te pido es que durante este tiempo no hagas comentarios como... Volverás a añadir... Ta ta ta... Nombre del mod. Estás actualizando... Nombre del mod. Nombre del mod. Era mi mod favorito. Va a volver. Yo no puedo vivir con insertar nombre del mod. Por favor, actualiza, inserta nombre del mod. No puedo jugar sin él. Yo no puedo encontrar inserta nombre del mod. ¿Dónde está? Voy a dejar toda la negatividad atrás. Así que ahora es tiempo de seguir adelante. Así que le damos a siguiente. Nos va a pedir un comentario positivo o palabras de ánimo. Si queréis hacerlo en español, podéis hacerlo. Ella entiende cosas en español y las que no entiende, creo que utiliza el Google Translator. Porque hay veces que ella me ha respondido en español. Así que si queréis poner Kawaii Stacy, eres maravillosa, podéis ponerlo. Y por supuesto, tenéis que activar esta casillita que dice si he leído todo. ¿Vale? Así que yo voy a poner mi respuesta y voy a darle a enviar. Una vez que le deis a enviar, saldrá un mensaje con la contraseña, entre comillas. ¿Vale? La copiáis. Y ahora vais a Enter Website. Y aquí lo copiáis. ¿Vale? Yo no enseño esa pantalla porque ella pide, por favor, que no se vaya diciendo por ahí la clave de contraseña. Ni se vaya ofreciendo ni nada. Así que yo lo respeto y es por eso que no la he grabado. La copiáis. Vais a Go. Y tarda un poquito, pero entraríamos aquí. Estamos ya en la nueva web de Kawaii Stacy. Muy kawaii. Qué mona. Me encanta. Muy mona, la verdad. Me encanta. Muy con su color característico. Y me encanta. O sea, muy kawaii. Aquí vais a encontrar todos los mods que ahora ella pues está volviendo a subir. Por lo que he visto la comunidad y las traducciones siguen vigentes. ¿Vale? Por lo que veo según qué apartado te sigue pidiendo la contraseña para entrar y demás. Tenéis que hacer el copiar y pegar y ya está. Y entonces con eso ya entraríamos y aquí pues ya podéis ver los mods que aún siguen vigentes. ¿Vale? Por ejemplo, pues el Slice of Life. Última versión sigue a topísimo. Y el Explore Mood también. El After School Activities. Bueno, eso es cuestión de entrar y de daros un paseo por su página web. Y de manera breve y sin meterme mucho en camisas de once varas, yo desde aquí pues le doy todo mi apoyo a Kawaii Stacey y en general a todas estas personas que se dedican a crear todo tipo de contenido para los sims. No solo los modders sino aquellos que crean estilos de pelo, zapatos, slider, presets, cualquier cosa, ropa, da igual. Todo mi apoyo porque seguro que cada uno en sus categorías tendrán ciertos tipos de personas que les mandarán mensajitos pues con muy poco respeto y mucha exigencia. Es muy lamentable que se tenga que llegar a este tipo de situaciones como es el caso de Kawaii Stacey. Y haya tenido que determinar pues ciertas decisiones porque hay gente que traspasa ciertas barreras que no se deberían de traspasar. Y la verdad espero que a partir de ahora pues todas las personas sean más conscientes. Y espero que a partir de ahora también Kawaii Stacey pues en vez de recibir tantos mensajes de exigencia y de poco respeto. Pues reciba más de gratitud porque ya sabemos todos que ella es una modder de referencia y que sus mods son una pasada. Y que sus mods dan una jugabilidad tremenda al juego de los sims 4. Y que en definitiva lo que ella está haciendo y está sacando es lo que deberían de haber hecho los propios creadores de los sims. Que incluso les está dando jugabilidad a los más mayores de los sims. Les está dando más quehaceres a los adolescentes y a los niños. El slice of life es como otro ver en el juego de los sims 4. Suma y sigue. Y yo no soy modder y no tengo ni puñetera idea de cómo se hace un mod. Pero supongo que como todo llevará su tiempo y llevará su esfuerzo. Y yo cada vez que veo que ella saca un mod pues yo estoy encantada de la vida. Y cada vez que hago un mod review ya sea de ella o ya sea de cualquier otro modder. Pues yo me quedo maravillada de la vida de las cosas que nos traen para nuestros juegos. Así que bueno vamos a ver cómo van a ir las cosas a partir de ahora. Y lo más importante que ella no pierda la ilusión ni por nada ni por nadie. Y que como le he dicho yo a ella a través de Twitter en un tuit. Que ella tiene que hacer lo que le dé la gana y lo que sienta en aquel momento. De verdad. Y he dicho diferentes sectores porque en todos los sectores de los sims seguro que hay este tipo de personas. Y no me quiero enfangar más pero los youtubers, los simers youtubers estoy segura que también reciben este tipo de mensaje. Yo soy un canal pequeño, no lo recibo tanto o poco. Pero si por ejemplo recibo mensajes cuando saco un mod review preguntas que yo no soy modder. Yo no puedo responder a ciertas preguntas. Yo no sé qué problemas puede tener el mod en tu juego. Todas estas preguntas tiene que trasladarlas al propio creador que será el que te pueda dar soluciones. Yo puedo darte alguna pero no todas. Y hay gente que te viene con la exigencia. Entonces más o menos ya sé por dónde van los tiros. Y no quiero imaginar como os he dicho estos simers youtubers más grandes como Señora Simer, como Mprint, como Mario, etc. Que sobre todo Mario que hace también mucho mod review que seguro que recibirá 100.000 mensajes de este tipo. Así que hay que aprender a ser más respetuoso y a no traspasar según qué líneas. Así que voy a terminar este vídeo por aquí. Si te ha gustado pues dame un maravistupendo like. Y nos vemos en una próxima entrega informativa de este creo que sí, SimsTV Noticias. Así que hasta muy pronto.